Hola, hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Mi canal es Super Sunshine MJ. Bueno, y esta es la primera vez que hago un video sobre mí jugando... ¿Jugando, verdad? En esta ocasión es sobre Modern Combat 5, que es prácticamente mi juego favorito. La verdad, la verdad, para mí es increíble. Y bueno, desde ese tiempo había pensado en realizar videos como estos. Como estos, uy, porque, no sé, a mí me divierte mucho ver a personas jugar otros juegos. Entonces dije, ¿por qué no grabarme a mí también jugando? Bueno, para empezar, bueno, esto no importa, no se lo voy a explicar. Tal vez algunos lo saben, otros no, uno nunca sabe de verdad. En fin, bueno, este es mi avatar. Voy en el nivel 92 de este maravilloso juego. Y me encanta jugar multijugador, así que eso es lo que vamos a hacer. Jugar multijugador. Bueno, ya muchos saben de qué trata este juego, supongo. No creo que de perdidos anden viendo este video sabiendo de qué trata. Pero bueno, vamos a multijugador. Batalla por equipos, canales. Dice que cada baja cuenta como un punto. El primer equipo en alcanzar el límite gana. Bueno, en este juego el límite es de 50 puntos. Entonces el equipo que anote 50 puntos va a ser el ganador. Este es mi escenario favorito. Me encanta. Creo que fue el primero con el que empecé a jugar este juego que casualmente me tocó aquí. Y la verdad, la verdad es que a cada rato me estaban matando. A cada rato. Yo era una novata, como dicen muchos. Aquí aprendí términos así como no, o que eres nivel pro y así. Bueno, aquí como pueden ver, aquí utilizamos el apoyo militar que nosotros querramos. En este caso yo voy a utilizar este aeronave de reconocimiento. Y mi equipamiento que siempre es mi favorito es el francotirador. Así que vamos a empezar. Ya vamos perdiendo dos puntos a siete. El color rojo representa los saqueadores. Y el azul a los que son los buenos, por así decirlo. Aquí nos vamos turnando siempre. Pero bueno, ahí vamos. Bueno, me voy a esconder aquí solo para contarles que lo primero que hago en este juego, más que todo, es ver cuántos jugadores somos. Y en este caso somos seis. Eso quiere decir, ah no, ya se conecta alguien más. Que hay cuatro de mi lado y cuatro del lado opuesto. Tres, perdón, tres, perdón. Tres, 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 ya no veo bien. Aquí va, aquí va, aquí va. Ah, no le di, no le di. Le di. Perdón, a veces me emociono mucho. Y a veces me callo demasiado que no digo ni una sola palabra. Vamos a tirar este explosivo. Ay, 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 le dimos. Alguien por atrás. Bueno, como pueden ver, aquí nos dice quién nos ha matado. Aquí dice su nombre, la liga en que está y el nivel en que está y su insignia. Aquí dice el arma con la que te mató. Digamos, en este caso me mató con un cuchillo y es nivel 120. A veces las personas que están en 120, no sé, no sé, todas las que están en 120 no significa que sean profesionales. Algunos, no sé, no sé ni por qué están en ese nivel si ni saben disparar y no saben usar un arma. Pero bueno. Así es la vida. Uy, uy, uy. Le di, le di, pero él me dio también. Desplegando. Vamos a ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Vamos perdiendo. ¿Tan rápido? Ay, perdonen. Yo quería que mi primer let's play fuera así que, ala, me vieran ganar así lo excelente. Que vieran lo excelente que juego, pero no, no es así. Le di, le di, al menos. Al menos le di. Acéptenlo, al menos le di. Pero vean, ellos sí son equipo, son un equipo que juegan juntos. Todos disparan al mismo tiempo y todos siguen a todos. Eso está muy bien. Porque cuando juegas por separado a veces es más difícil. Aquí ve, aquí podemos... Bueno, tampoco voy a hacer eso porque me van a disparar. ¿Dónde la habrán posicionado? No lo sé, no lo sé. Ah, no lo vi, no lo vi. Ah, ¿ven esta notificación? Dice, escuadrón de batalla. Tu pelotón va a combatir y necesita tu ayuda. Muy bien. Aquí puedes formar partes de pelotones. Que es algo así que vas a jugar por equipos con ellos. Que son con un grupo específico de personas. No sé, ¿qué me pasa? Qué triste. Qué triste. Cinco. He matado a cinco y me han dado siete veces. Al menos solo siete. Ay, no les puedo darme el botón, no les puedo darme el botón, no les puedo darme el botón. Ah, le di a dos, le di a dos. Eso vale, eso vale. Muy bien, muy bien. Ahí vamos. Ay, ay, ay. Y vuelvo a nacer aquí en el lugar en donde mato. No sé qué les pasa. ¿Por qué no me dejan más lejos, eh? Aquí está, aquí está, aquí está el tipo. No sé, no sé qué pasa. Pero bueno. Para hacer la primera vez está bien. Me van matando nueve veces y yo nueve veces. Activamos nuestra aeronave de reconocimiento. Aquí viene, aquí viene. ¿Eh? Le di, le di, pero él me dio también. Ese es injusto, es injusto. Vamos a ver qué también nos podemos poner acá. Ay, ay, aquí me van a seguirlo. Ay, 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 ay. A ver, a ver, por aquí se fue, ¿verdad? ¿Qué se hizo? Ay, se fue, ¿verdad? No pude prevenir el accidente, pero bueno. Oh, oh, oh. Cuando tiran explosivos es muy difícil liberarte de eso. Lo sabía. Lo sabía. Se portan muy mal conmigo y nos está yendo muy mal. Quería demostrarles que sí sabía jugar, pero la suerte no está de mi lado. Ay, 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 la suerte no está de mi lado. Aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, que prepararse. Le di. Aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Perdonen, no quiero. Ay, uy. Ay, mariejo es imparable, ¿vieron? Ah, eso decía, eso decía. Pogamos el equipo, la otro. Que le di a ahí, oye, ay, 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 le di a dos. Bueno, este fue el primer let's play. Perdimos, pero hice lo mejor que pude. Como pueden ver, hice 20 bajas y ellos solo me mataron 11 veces. Baja se refiere a las veces en que uno los mata. Y bueno, gané 13 puntos de liga, unos cuantos puntos para subir de nivel. Y así, y ahora aquí pude votar por algún mapa. Es decir, algún escenario en el que quiera jugar. Bueno, así que espero que les haya gustado y los veo en el siguiente video. Espero que les haya gustado, en serio. Bye, chicos. Adiós. Adiós.